Se le está olvidando lo que hacía para enamorarme, ya no se emociona con las fechas importantes. Eso me preocupa porque siempre ha sido detallista, me aparezco y desaparece de mi vista. Hacer el amor no le interesa, algo está pasando en su cabeza y no me quiere decir que no le hago falta, que no tiene ganas de seguir. Está gritándome con su silencio que a mi lado no es feliz, ya no le hago falta, hace todo bien.